Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estará llegando a la puerta de tu casa una PC del gobierno para que juegues Fortnite a 12 FPS completamente invisible e imaginaria. Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la nueva skin del Starter Pack de la temporada número 8 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale. Así es, con la nueva actualización que cayó el día de hoy, que es la 17.50, la última de esta temporada, han salido cosas bastante curiosas, como por ejemplo cosas relacionadas con el evento final, también cambios dentro de lo que sería el mapa y por supuesto nuevas skins filtradas que estarán llegando próximamente a Fortnite. Y bueno, dentro de estas skins filtradas pues ya tenemos una vista previa a lo que sería el pack de inicio o el Starter Pack de la temporada número 8 del capítulo 2. O sea, de la siguiente temporada. Estarán viendo esta skin en pantalla ahora mismo y también si consigo una captura de la skin completa, ya que solo salió como el cuadro de presentación, pues también estarán viendo esa imagen igual. Es curioso que esto esté pasando, ya que últimamente los Starter Packs se están filtrando antes de tiempo. Por ejemplo, el de esta temporada número 7 se filtró a finales de la temporada número 6 y el de la temporada número 6 se filtró a finales de la temporada número 5. Así que pues desde hoy nos podemos dar una idea de cómo va a ser el Starter Pack de la siguiente temporada. Suelo hablar de estos Starter Packs a principios de cada temporada, pero bueno, se me hizo bueno pues ir presentándoles lo que sería la skin y sus cosméticos que va a traer. Y ya que sepamos más información, pues haré el otro video a inicios de la temporada que viene. Analizando un poco la skin, pues es una copia, podríamos decirlo, de la skin de Ángel que ya había salido antes dentro de Fortnite. Es exactamente la misma, solo que con diferentes colores, aunque no me quejo, la verdad que está bastante bien. Me gusta el diseño de la ropa, pero pues no me convence igual demasiado. Recuerden que esta es mi opinión. Y bueno, ya una vez visto la skin, pues vamos a ver los cosméticos que la acompañan. Como en los últimos Starter Packs de las temporadas, pues tenemos que este, al igual que los demás, va a traer un pico y una mochila que va a acompañar a la skin. El pico es el que estarán viendo en pantalla ahora mismo. Es como una especie de pico un poco más chico del habitual, diríamos un machete o algo por el estilo. El diseño que tiene este pico me gusta bastante, está muy original o me gusta un montón como lo diseñaron, sobre todo la parte final o la parte del mango. Y también como la skin de Ángel original, lo que sería la mochila serían unas alas de color negro con dorado que igual lucen muy bien. Siento que le pueden quedar a muchas skins, así que la verdad está bastante bien este conjunto. Y recordemos que como cada Starter Pack, pues este va a traer sus respectivos 600 pavitos para que tú te los puedas gastar como tú quieras. Este lo usaba mucho yo antes para comprar lo que sería el pase de batalla, si es que no me alcanzaban los pavos. Y pues la verdad que es una muy buena compra, ya que te da pavos, una skin, mochila y pico. Que como les digo, no están nada, nada mal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó no te olvides de dejar tu like en este preciso instante y coméntame qué te pareció este nuevo Starter Pack de la siguiente temporada de Fortnite. Muchísimas gracias y un saludito a mis queridísimos forajidos del canal. Así que un saludito para RodriGamerZog, para Coballita, para Donchigoni, para Notnar. Muchísimas gracias por apoyarse, les agradece un montón. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video. Tanto en mi Twitter como en mi cuenta de Instagram, para que veas si me sigas en cualquiera de esas dos. Muy importante que me vayas a seguir a mi canal de Twitch, que te dejo el link acá abajo en la descripción. Estamos haciendo transmisiones de Fortnite, entre otros juegos, para que vayas y te pases un rato cuando estemos en directo por allá. Solemos estar en las tardes, se pone muy chido, así que ve por allá. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal, para que estés al pendiente de todos los nuevos videos y directos. Por allá estamos hablando un poquito más personal, así que puedes formar parte de la comunidad con el link de la descripción. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.